Sin embargo, nosotros tenemos que estar por eso, con el orden federal. Oye, están dejando libres, están dejando libres por las experiencias. Perdón, nada más para terminar este tema, con el asunto del Yepes, ¿hace falta o no hace falta esa coordinación que dice Arturo Velázquez Bravo con el Estado? Creo que la coordinación que tenemos con el ejército es óptima, sí, y creo que por el tema que se estaba refiriendo era de diferente idea. ¿Es uno de los principales blancos aquí en el Estado, procurador José Antonio Yepes de la Cruz? Por supuesto. ¿Y qué ha pasado? Dicen que ya tienen ocho años, que lo han estado trabajando, que está trabajando en la zona y no se ha detenido. Bueno, yo no tengo ese dato que tenga ese tiempo trabajando aquí, nosotros tenemos, ella lo va a tener una orden de aprehensión en contra de él y no voy a dar más datos por otra razón. Procurador, el tema de los acuestadores de Abasolo, ¿en qué estatus van y en qué puede ampliar la mujer que liberaron por secuestro en Abasolo el fin de semana? De ese tema no voy a poder remitir en contra de él, tanto lo tengamos. Se los sienten desaparecidos en Salamanca, señor. Ya pasa lo del caso de Abasolo el fin de semana. Ya pasa lo del caso de Abasolo el fin de semana. Si nos hacen el favor de pasar de aquí, o pasa a la sentarda donde se hace.